... ...es un manifiesto en contra de la hiperespecialización... ...porque la hiperespecialización en ciencia... ...ha llegado a unos límites tremendos... ...y lo que está pasando en la vanguardia del conocimiento... ...es que las disciplinas que están en vanguardia... ...son todas híbridas... ...por tanto, eso de hiperespecializarse... ...o iba en dirección contraria... ...a lo que está pasando con la vanguardia de la ciencia... ...y la tecnología. Esta ciencia actual no es aquella de Pastez... ...que es un hombre solo ante su microscopio... ...en el MIT se trabaja así... ...pero en Europa también... ...el último descubrimiento del Pentacuar... ...uno de los últimos descubrimientos del CERN... ...el paper está firmado por 5.431 autores... ...esa es la ciencia actual. Este libro lo que es es un conjunto de diálogos... ...con científicos, tecnólogos, artistas y creadores... ...y pensadores... ...de tal forma que se les pregunta... ...intentando que salgan de su espacio de comodidad intelectual. ...a Abelino Corma, que es un químico... ...yo le pregunto como si fuera un científico de la genómica... ...al científico Álvaro Pascual Leona, que está en Harvard... ...le pregunto como si fuera un filósofo... ...son gente que tiene esa capacidad... ...y es capaz de ponerse en el lugar de otras disciplinas... ...y pensar lo que se llama fuera de la caja. Y al final hay un epílogo... ...que es con José María Iturralde... ...en el que desde el arte... ...se hace una crítica constructiva... ...en que se critica la ciencia... ...por su reduccionismo... ...porque ya está demostrado... ...que hay muchos artistas... ...que se adelantan décadas a un descubrimiento científico... ...porque el camino al descubrimiento de ellos... ...pasa por la intuición, que es muy poderosa. ¡Gracias!